Los pétalos sueltan su dulce aroma y la primavera pronto se acerca Ya viene el futuro que con tanta emoción anhelaste que llegara a ti En el atardecer las sombras se juntarán No importa el lugar, hermoso el paisaje será Entre más alto esté, más claro tendré todo al fin Felicidad tener contigo aquí Mi vida es la rutina Por esto nunca fuimos, problemas nos guardamos Tiras te hicimos, ya no más Siento decidido, el cielo es testigo, mejorar en verdad El mundo está con ganas de verte, con esa sonrisa tan irradiante Más miedo no tengas, podrás resistir los retos que traerá la vida Los pétalos sueltan su dulce aroma y la primavera pronto se acerca Ve hacia el futuro que tú forjarás y alegre estaré